A pensar más con Rosamaría Palacios. Claro, con cólera. Con el hígado. Con el hígado. No botas con el corazón, sino con el hígado. Y, por otro lado, también es cierto que, si bien la economía peruana se manejó por cuerda separada muchos años, ya no. O sea, la percepción es, como no sé qué va a pasar y no sé qué rumbo va a tomar este país, ni siquiera ideológicamente, ¿no? Porque no sé si va a ganar Antaudo o lo que es lo que fue. O Verónica Mendoza. O Verónica Mendoza. Está radicalizada, ¿no? Hacia la izquierda. Sí, ¿no? Y mis amigos de izquierda cada vez están peor. No crean en la propiedad privada. No, sí, claro. No crean en... A una vez Marisa Agraia me dijo, yo ya no creo en las asociaciones públicas privadas. Sí, claro. Hay que volver a la obra pública. No, perdóname. Si ayer me ha dicho que los derechos de propiedad en realidad son relativos. Claro. O sea, que la confiscación de un bien puede ser perfectamente lícita. Eso ya me asusta, pues, ¿no? No, y el tema con Venezuela. Y que lo que adquieres por herencia tampoco, pues, es tuyo, ¿no? Entonces, yo decía mucha... Hasta donde yo sabía, derechos humanos son de propiedad y herencia también. Pero, en fin, claro. Entonces, puedes tener... En ese esquema, nadie te va a invertir un centavo, ¿no? Yo pasé la semana pasada que estuvo Alonso Segura en el programa una encuesta que se había hecho a 300 empresarios del SAE, del Servicio de Acesoría Empresarial de Apoyo, donde se les preguntaba si iban a contratar personal o si iban a invertir en el próximo trimestre. Se había desplomado. Se había desplomado. O sea, nadie iba a contratar a nadie y nadie iba a invertir nada porque nadie sabía lo que iba a pasar. Y lo que dice un empresario y yo puedo trabajar en zona de guerra. Pues ya sé que hay una guerra. Lógico. Sé que hay una guerra, sé cuánto dólar la guerra. Hay una pugna en este momento, según lo que entiendo, al interior del Ejecutivo respecto de quienes, como el Premier del Solar, aunque no lo parezca, y el Ministro de Economía, quieren apuntalar proyectos como Tía María o rescatar el plan de competitividad que ellos mismos plantearon. Y entrar a fondo, inclusive, en la reforma laboral, sabiendo que eso va a generar costos y bulla, pero que están dispuestos a hacerlo aprovechando la popularidad del presidente. Pero que el propio presidente duda porque su entorno más directo, concretamente Miran Morales y Max Aguiar, le han dicho y le han elevado el tono de voz para decirle que ni se le ocurra hacer algo semejante. Que Tía María va a traer un conflicto social de eventualmente muertos y que la reforma laboral va a traer grita callejera y marchas de las EGSTP y pelearse con el gobierno del presidente Amplio y Nuevo Perú. Claro. Pues Micarra aún no define, pero está en esa duda hamletiana, digamos. Yo creo que no va a ir por esa forma. Yo también creo que no va a ir. Se queda con su reforma política y judicial y punto. Sí. Sí. Sí.